Ahí llegan los empresarios de la importadora, Maingar, Lagos. Esta es la mesa que reservaron en el Tower Palace Lush de Chacra de Coria. Así que ahí estamos. Buen día. Bueno. ¿Todo bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno. Sí, sí, sí. Lo hice así. ¿Me dejo ahí? Bueno, gracias.